la entrada son 24 500 por persona y pagas 15 mil pesos del parqueadero pues si vienes con tu vehículo hola hola bueno estamos aquí de tarona entonces vamos a empezar el trek son una hora cierto más o menos depende del ritmo que caminen vamos a acampar la mitad del parque en lugar que se llama don pedro en el hostal en arrecifes exacto no es el más cerca tampoco más lejos entonces vamos a ver el servicio de caballo porque llevamos cosas como comida en la carpa y preferimos entonces contratar este servicio los precios son de si ustedes van a arrecifes que la que vamos a ir nosotros esa vale 30 si van a arenilla vale 40 y si vaya a cabo san juan el precio son de 50 mil pesos entonces ya estamos preparados para hacer el trekking son creo que una hora caminando vamos contando cuánto nos demoramos y bueno no felices de estar aquí aquí estamos con camino y bueno la idea es que también ustedes disfruten el trekking tampoco lo hagan así a fa corriendo mirando para el piso porque miren hay tanto que observar aquí ahorita yo vi una pequeña culebra y se ven muchos animales también por ejemplo pájaros entonces es un consejo si hacen el trek no vayan tan rápido sino observen recárguense con todo esto miren qué belleza bueno no es tan grave como pueden escuchar ya están las olas ahí cerca entonces no sé si se ve muy bien con esa cámara pero en poquito de tiempo estamos en el mar bueno ya terminamos de terminar de por la carpa esto se llama don pedro está digamos unos 20 minutos de la playa muy tranquilo si pensamos que fue la mejor opción porque una está muy a la esquina y la otra la otra esquina san pedro está como en la mitad entonces uno puede visitar las otras playas les vamos a estar contando cuál será la mejor opción entonces pues por el momento estamos aquí en el campamento de don pedro y bueno está la zona de camping de don pedro por si vienen aquí al parque tairona y les dicen al les dan tres opciones pues aquí les estamos mostrando para que ustedes se den una idea de cómo es el campamento de de don pedro esto es que ven acá son las duchas duchas y estos son los baños vamos de hombres y vamos de mujeres y pusimos nuestra carpa allá acá también si ustedes no traen carpa creo que les alquilan acá una carpa para que hagan campo y vinimos aquí a la piscina estamos hospedándonos en Don Pedro que es la mitad entonces uno día por día puede visitar las playas entonces es hasta 20 minutos pero es como 45 minutos caminando desde ese lugar de Don Pedro para ir a visitar esta playa es donde se puede uno meter a bañar hay playas donde está prohibido nadar entonces es a la que vamos a ir a la piscina se puede uno meter a la playa al mar perdón entonces para que sepan eso pues vamos a mirar a ver cómo es la playa este es el sendero si este es el sendero pues obviamente no es tan bonito a veces pero si son 40 miren aquí está la playa esa es Arenilla esa es Arenilla y vamos a ir a la piscina y está la otra playa que se llama la playa nudista entonces vamos a mirar a ver pues qué playa es más bonita ninguna playa queda cerca excepto el Cabo San Juan pero nos acaban de decir que como se ha vuelto tan turístico es así de gente es muy lleno entonces vamos a nosotros al final del video le vamos a contar a ustedes pues cuál será la mejor opción en el lugar donde se debe acampar porque pues siempre estamos nosotros es para darles información para poderlos ayudar a ustedes para que puedan disfrutar del viaje y llegamos a la piscina miren qué hermosa hermoso vamos a pasar aquí el día estamos conociendo playa día por día porque pues como hay que trasladarse es también descansar un poquito relajarse en una playa eso es el plan también y también vale la pena yo creo que es chévere vemos también que mucha gente de tours vienen 20 minutos se van para otra playa pues eso no se estiremos nosotros es mejor relax y de verdad estar tranquilo conocer los lugares para sí, exacto poderlas conocer bien entonces por eso se aconseja acampar y así vas a poder trasladarte día por día a las diferentes playas y ustedes deciden cuántos días se quieren quedar entonces les vamos a mostrar la playa la playa la playa la playa la playa Música Les presento a mi amigo Brian Él es el salvavidas acá de la playa a la piscina Amigo, como pueden ver Esta es la piscina natural del Parque Nacional Tairona Este es el rompe olas que forma una piscina natural Los invito al Parque Nacional Tairona Estoy con mi amiga Margaret Esto es lo mejor Como pueden ver es una reserva natural Aquí pueden conseguir bebida gaseosa El famoso pan Tairona relleno caliente Se los recomiendo, es delicioso Es un paraíso natural inolvidable Una experiencia que nunca van a olvidar Así es Muchas gracias Margaret por tu entrevista No, a ti gracias por cuidarnos aquí en la playa Y los invito Soy el salvavidas de la piscina natural Y los invito al Parque Nacional Tairona Que conozcan sus bellezas Acá se pueden bañar tranquilamente Obvio, aquí se pueden bañar tranquilamente Cualquier cosa gritan Aquí no hay peligro Ustedes vienen de la piscina O de Don Pedro Y hay este camino que ven acá Está muy mal señalizado Acabamos de ver este letrero Donde no lo vimos antes Miren Alguien escribió Cabo San Juan Entonces ustedes se meten a mano derecha No se vayan a meter por acá Porque se pueden perder Y llegamos a Cabo San Juan El paraíso Miren qué paraíso tan hermoso Wow Y ustedes suben a la cabaña Y miren la vista tan espectacular Que encuentran Wow Wow Que hermosura Esta es la playita Donde estamos ahorita Donde uno se puede hacer Bueno Estamos aquí almorzando Unos sándwiches de atún Con unas tortillitas Unos wraps con tomate Papitas fritas Galletas Y un postrecito Corazones de dulce Y listo Ese va a ser nuestro almuerzo Luego ya cuando lleguemos al campamento Pues vamos a completar nuestro almuerzo Si es importante tener Algo comida Porque los precios aquí Son bien altos Y se llegó a largo el almuerzo Y les voy a mostrar la carta Esta es la carta De los precios Como les dije Están aquí Elevados los precios Estos son más o menos los precios Si quieren almorzar acá Y esta es la zona del camping Los precios Los precios son 50 Por persona Si no traen carpa Entonces debes dar la carpa Y 50 por persona Por noche La maca Vale 40 Y si tú traes tu carpa Te vale 30 Por persona Esos son los precios aquí Y a 5 minutos De San Juan del Cabo Esta es la playa Que se llama Playa Nuestra Está hermosa también Dicen que Hay gente Que se puede desnudar Y bueno No sé La verdad Cuento muy difícil Que sí Y otros dicen Que no Puede estar Como que En pelotico ¿Cierto? Si Si Pero la verdad Dicen un señor Que en Colombia Eso es legal Pero igual Lo tienen permitido Aquí Pues eso Bueno Hoy nos vamos a ir Estamos un poco Tristes Porque hemos pasado Muy bueno Y un lugar muy hermoso Si Bueno Esperamos Les haya servido Este video Y bueno Si quieren acampar Acá donde Don Pedro O quieren Bueno Si quieren acampar Acá donde Don Pedro Lo único Es que para Ir a la playa Del Cabo San Juan Es un poco lejos Cuando llueve Es más difícil El trekking Entonces ustedes Pueden alquilar Un caballo Que les cuesta Ida y regreso 60 mil pesos Por persona Esa puede ser una opción O la otra opción Que les dijimos Fue la de acampar Directamente En el Cabo San Juan Bueno Eso fue todo Entonces Nos vamos Muy triste Del lugar Porque Estamos muy contentos Aquí Es un lugar Espectacular La playa El paisaje Es totalmente exótico Y les recomendamos Venir Por supuesto Cierto Camilo Hermoso Y no se les olvide Pues si no se han suscrito A nuestro canal Suscribirse Si les gusta el video Regalarnos un like Y también seguirnos Por nuestra red social Instagram Estamos como Viajemos Más Todo pegado Hasta la próxima Chao Chao Chau Gracias por ver el video.